Este viernes 15 de noviembre, cielos con nubes y claros. Las temperaturas se mantendrán en máximas de 24 grados y mínimas de 18. El viento soplará del suroeste, flojo, con ráfagas máximas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del noroeste, fuerza 1, marejadilla, la pleamar será a las 0.25 y a las 12.43. La bajamar será a las 6.31 y a las 18.52 horas.